El cuerpo me pide 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 Fiesta de bebé, tenemos capa y música buena, el cuerpo me pide, solo parranda en la navidad, la parranda que te di, el cuerpo me la pidió, como sé que te gustó, te la voy a repetir. La parranda que te di, el cuerpo me la pidió, como sé que te gustó, te la voy a repetir. La parranda que te di, el cuerpo me la pidió, como sé que te gustó, te la voy a repetir, como sé que te gustó, te la voy a repetir. La parranda que te di, el cuerpo me la pidió, como sé que te gustó, te la voy a repetir, como sé que te gustó, te la voy a repetir. La parranda que te di, el cuerpo me la pidió, como sé que te gustó, te la voy a repetir. La parranda que te gustó, te la voy a repetir. La parranda que te gustó, te la voy a repetir. La parranda que te gustó, te la voy a repetir. La parranda que te gustó, te la voy a repetir. La parranda que te gustó, te la voy a repetir. La parranda que te gustó, te la voy a repetir. La parranda que te gustó, te la voy a repetir. Gracias por ver el video